Dado que los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tuvieron cercada la sede de la Cámara de Diputados durante este miércoles, no se pudo iniciar el periodo extraordinario ni tampoco dar por instalado el Congreso General en el Senado para dar salida a la orden del día que ya se tenía programada, donde se iban a retomar varias reformas que ya estaban acordadas. Ante esto, el coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional, Emilio Gamboa Patrón, acompañado por senadores de su bancada y del Verde Ecologista, pidió garantías para que este poder pueda desahogar el trabajo que por mandato constitucional tienen. El Congreso General, es de conocimiento también de ustedes que un grupo de maestros ha rodeado el Congreso y no se nos daban las garantías para lo único que queremos los senadores ir el día de hoy a la Cámara de Diputados, instalar el Congreso General y venir aquí al Senado de la República a desahogar un orden del día que ya tenemos de un periodo extraordinario. El deseo de los senadores y de las senadoras del Grupo Parlamentario del PRI y del Verde Ecologista es trabajar y que se cumpla la Constitución. Somos un poder que forma parte del Estado mexicano y pedimos que se nos den las garantías para poder desahogar el trabajo que tenemos comprometidos con el pueblo de México. Dijo además que el mandato del Grupo Parlamentario del PRI es cumplir con la Constitución y que lo único que buscan es que se desahogue el periodo extraordinario correspondiente y que fue convenido por todos los partidos políticos en la Junta de Coordinación Política para retomar las tres reformas que están en la orden del día del periodo extraordinario. informó para Nuestra Visión Noticias Héctor Tapia